De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación Hay de mí si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa Pero si no, es que se me ha confiado una misión Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis Renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie Me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos Todo lo hago por el Evangelio Para participar, yo también, de sus bienes No saben que en el estadio Todos los corredores compiten Pero uno solo recibe el premio Corran de manera que consigan el premio Además, todos los atletas se privan de muchas cosas Ellos lo hacen por un premio que se acaba Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre Así pues, yo corro, pero no a ciegas Y lucho, pero no dando golpes al aire Sino que domino mi cuerpo Y lo obligo a que me sirvan No sea que después de predicar a los demás Quede yo descalificado Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Retozan por el Dios vivo Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Hasta el gorrión ha encontrado una casa Y la golondrina Un nido donde colocar sus polluelos Tus altares Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Dichosos los que viven en tu casa Alabándote siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Al preparar su peregrinación Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes A los de conducta intachable Qué deseables son tus moradas Señor de los ejércitos Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Una parábola ¿Acaso un ciego puede servir de guía A otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro Todo el que esté bien formado Será como su maestro ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo Y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Como puedes decir a tu hermano Hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo Si no ves la viga que hay en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás con claridad Cómo quitar la paja del ojo de tu hermano Gracias por ver el video